Así que el otro día fui a ver El Bosque de Karadima y lo encontré bastante decente El Bosque de Karadima es una película de Matías Lira que trata sobre la historia de Tomás Un cabro de familia problemática que es víctima de abusos por parte del padre Fernando Karadima Este fue un caso bien bullicioso yo me acuerdo por ahí como por el 2010 Porque salieron miles de hueones en la tele denunciando al curita por abusos sexuales Contra ellos cuando eran menores de edad Los personajes del Benjamín Vicuña y la Ingrid Isense están basados en el James Hamilton y la Verónica Miranda El matrimonio más severo a la hora de las denuncias contra este hueón del Karadima Vamos con lo bueno, la ambientación muy bien lograda Es bonito a veces ver detalles como los antiguos diseños de los Lucky Strike O a veces están comiendo y hay cajitas así del pollo pop Y yo nunca conocí esas hueás pero Son detalles que no todo el mundo se molesta en incluir Y sabemos además que es difícil de lograr así que se agradece La música y los efectos de sonido sí están bien igual Aparte que los ecos de la iglesia y los cánticos le dan como un aire de importancia Así de solemnidad al discurso Y eso le sienta bien a la película La actuación es la raja igualpo No sé si ustedes se han fijado por lo general de los sinicinos como medio sobreactuados Quizás debido a que la mayoría de los actores tienen formación teatral Este no es el caso Ahora, las escenas explícitas así como que hay unas hueás media turbias Sí, sí las hay, ¿cachai? Pero sabéis que encuentro que las que son menos explícitas En el caso de los abusos, obvio Son las que más funcionan Esto está bien logrado porque Karadima Viejo mierda asqueroso que era Está interpretado por Luis Ñeco que también es un viejo culé asqueroso Entonces a veces lo escucháis así Dice cosas como Ya, mijito lindo ¿Cachai? Uy, nada de andarse tocando el pirulito O sea, como un asco más cuático que la crea esto Que el viejo bueno es terriblemente inmundo Lo bueno además de la película es que el director no se encarga de emitir Como juicio contra ellos los personajes O sea, obviamente lo hay Pero la mayor parte del aire chileno lamentablemente tiene un aire político ¿Cachai? Y siempre que muestran una película de esta índole al menos Siempre es como una víctima, una pobre inocente palomita Que nunca nadie ha hecho Hasta que llega el poderoso, malévolo, terrateniente Y típicamente derecha, antagonista Y siempre se aprovecha de la pobre inocente víctima Cosita chiquitita Porque el conche de su madre es súper malo nomás ¿Cachai? O sea, Juan tiene plata Ah, entonces debe ser malo ¿Cachai? Ya, esta no es así, ¿Cachai? El personaje del viguña era pobrecito, niñito O igual le gustaba huevo Porque sinceramente yo creo que si un cura te empieza a agarrar la tulita Hace los 17 años Uno ya sabe que eso no está bien, ¿O no? Te creo, no sé, pues fuera un cabro de 4 años ¿Cachai? O sea, el carayma yo creo que también tiene que haber abusado cabros chicos Pero en lo que concierne a la película Estamos hablando como de la película ¿Cachai? Entonces el personaje del viguña era Flet Tú has metido un juicio al respecto No tenías la película así pensando por ti Y eso aguaste súper bien Ahora vamos a ver lo malo O sea, es que lo malo no es tanto en la peli, Juan A veces el ritmo de la película es media rara Porque como que avanza Y después se estanca Y después como que avanza de nuevo Y después se estanca Y después la parte final es como Chucha, Juan, ya quedan 20 minutos Así que terminemos Y como que la terminan a la rápida ¿Cachai? Y el clímax no fue tan clímax Para lo fuerte que es la historia, se supone Lo bueno es que La película dura 100 minutos nomás Pues sí que no es nada Demasiado criticable Imagínate la weá dura hace 3 horas Y además los ritmos de las películas Suelen verse afectadas siempre que hay transiciones de épocas Se supone que primero está la historia así como del 80 Y después está la historia como de ahora Otra cosa que no me gustó El típico trauma que tiene el cine chileno Con Pinocho y Allende, Juan Ya mira, se entiende que igual al principio Es que poner en un contexto al espectador ¿Cachai? Entonces, por ejemplo Entendible que al principio se vean unas transmisiones Y salga tu compadre Pinocho hablando puras weá ¿Cachai? Pero en particular hay una escena Y es la única escena Donde sale la gloria Munchmeier Y sabéis que la única razón de estar Es para poder decir así Comunista de mierda ¿Cachai? ¿En serio weá? Es que de hecho hasta cuando estábamos en el cine Y dicen a esa weá Como que está de todo así Comunista ¿Cachai? Es que El tema es que la weá no tiene nada que ver con la historia ¿Cachai? Y como que distrae Entonces me dijeron Ya listo, hablamos de la dictadura ¿Cierto? Ya, sigamos Que faltaba una cachita ¿Cachai? Por último lo que no me gustó tampoco Y es una weá muy menor ¿Cachai? Que el excesivo uso de los desenfoques ¿Cachai? O sea, hay una escena en particular Ya, tampoco es tan terrible Pero parece que estos weones Estaban recién viendo Lo que era profundidad de campo Y los desenfoques Como que weán caleta con eso Así Uy, enfoquemos aquí Oh, ya Desenfoca ahora Ya, ahora tú Oh, ahora yo Oh, ¿cachai? Ahora no es así Imperdonable ¿Cachai? Pero te distrae Se supone Y te hace recordar Que estáis viendo una película Cuando uno dice Transportar al mundo De los personajes Y bla, bla, bla Y weán hipster, culia En síntesis Vayan a ver el bosque de canaí Bueno, antes que la saquen De cartelera Que ustedes saben Que las películas chingales No duran nada Es buena la película No es putamente excepcional Pero es bastante buena Considerando las mierdas Que hay allá afuera Eso pues chiquillos Ojalá les haya gustado Esta nueva sección De cortitos Y nos vemos Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!